Cinco, cuatro, tres, dos. Imposible, llama, grita si me necesitas y al instante llegaré. Si te hago falta, amigo, llama, grita si me necesitas. Llama, grita si me necesitas. No importa dónde, cuándo y quién, solo di mi nombre y llegaré. No hay peligro, tú cuenta conmigo, solo mi nombre. Decidí que imposible. Llama, grita si me necesitas y al instante llegaré. Si te hago falta, amigo, llama, grita si me necesitas. Llama, grita si me necesitas. No importa dónde, cuándo y quién, solo di mi nombre y llegaré. No hay peligro, tú cuenta conmigo, solo mi nombre. Decidí que imposible. Llama, grita si me necesitas. Llama, grita si me necesitas. Lama, grita si me necesitas. Gracias.